Un encuentro tuvo Jairo con Jesucristo Jesús, al igual que Bartimeo y Nicodemo, al igual que la mujer que tocó el manto y se sanó, un encuentro necesito también yo, al igual que ellos necesito de su amor, al igual que ellos buscó salvar mi dolor, si llega Jesús en cambio también llegará, y una vida nueva todo el mundo logrará, al igual que ellos buscó salvar mi dolor, si llega Jesús en cambio también llegará, y una vida nueva todo el mundo logrará. Un encuentro tuvo María Magdalena, fue cambiada como el agua en las bodas de Tana, como la samaritana que en el pozo fue la buscar, un encuentro necesito también yo, al igual que ellos necesito de su amor, al igual que ellos buscó salvar mi dolor, si llega Jesús en cambio también llegará. Aquí estamos desde Red Invencimania, llegando aquí al Bronx, entre la Gran Concord y el Forja, ¿verdad? Estamos contentos de estar aquí en este lugar, estamos compartiendo por el Pastor Elías, el Pastor Jehová Arpeña, y esto ha sido una gran bendición, hemos visto las manos del Señor en este lugar, como las personas contentos han tomado la Biblia, la literatura, he visto personas en la calle leyendo la Biblia, y la realidad es que la palabra nunca regresa vacía, así que les animo a que hagan este tipo de trabajo, y esto ha sido una gran bendición, y vamos a ver los frutos de este trabajo pronto. Gloria a Dios. Hermana Maura, ¿qué le ha parecido la actividad? Bueno Pastor, la actividad ha sido un éxito, Dios fue bueno con nosotros en gran manera, porque pensábamos que se iba a bañar por causa del agua, pero esta obra continúa, porque esta obra es de Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Hermana Josie, ¿qué le ha parecido la actividad? ¡Maravillosa! Cristo viene pronto, hoy cayó lluvia de bendiciones para nosotros, pero hay mucha gente que hoy, por la decisión nuestra, entregarán su vida a Cristo. ¡Gloria a Dios! No pierda tiempo, entrégate también a Él. Amén. Que Dios te bendiga. Amén. Amén. Pastor Geomar, en diez segundos, ¿qué le ha parecido dar una Biblia a compartir esperanza, y no pisar frenos en Nueva York? Esto ha sido histórico, de verdad, yo agradezco a Dios por esta oportunidad, Dios se ha manifestado con poder, y se va a seguir haciendo esto aquí, porque Dios va a alumbrar esta ciudad con su gloria, para honrar en su nombre. ¡Gloria a Dios! Hermana Dulce, desde Brooklyn, ha venido aquí al Bronx, hoy a compartir la Palabra de Dios. ¿Qué le ha parecido? ¡Muy bien! ¡Rica! ¡Ricamente me he gozado con los hermanos y todas las personas! Ya me estaba hablando de Dios y diciendo que Cristo viene pronto, y que esto es el día de salvación. Que Dios nos bendiga a todos y que sigamos trabajando para Cristo. ¡Gloria a Dios! ¿Qué le ha parecido la actividad hoy? ¡Excelente! De verdad que ha sido de gran bendición. Hay un despertar en Nueva York. ¡Gloria a Dios! Y el Señor quiere que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo. ¡Amén! Y que su nombre sea alabado. ¡Con lluvia y sin lluvia! ¡Con lluvia y sin lluvia! ¡Con lluvia y sin lluvia, como quiera! ¡Alabamos el nombre de nuestro Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios y victoria en Cristo Jesús! ¡Amén! Estamos en victoria. Hermana Mercedes, ¿qué le ha parecido? ¡Precioso! Esta es una bendición de Dios. Hay que hacerlo más frecuente. Así es que, eme aquí, envíame a mí. ¡Amén! ¡Llámame siempre! ¡Que el Señor nos bendiga y nos proteja! ¡Bendiciones del Señor para su vida! ¡Aquí estamos sin pizafreno! ¡Aquí coran, plaza y con gran confort! ¡Estamos a tiempo todavía! ¡¿A dónde vas a salir? ¡Va a visitar el nombre de Dios! ¡Gloria a 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 Dios! ¡Porque en esta tarde! ¡Estamos contentos! ¡La lluvia no detiene nuestra predicación! ¡Porque la lluvia viene de Dios también! ¡Y la tierra necesita la lluvia! ¡Necesita lluvia! ¡Para que crezcan los árboles! ¡Para que crezcan las gramas! ¡Pero también se necesita el agua de vida! ¡El agua de vida eterna! ¡Que es Cristo Jesús! ¡Que es una Biblia que lluvia de a Pai de Petit! ¡Mi querida Ana, que Dios te bendiga! ¡Aquí estamos contentos en esta tarde! ¡Que bonito es hacer la obra de Dios con sol! ¡Que bonito es hacer la obra de Dios con lluvia! ¡Que bonito es hacer la obra de Dios con frío! ¡Pero qué lindo es hacer la obra de Dios hermano Bernal! ¡Que lindo es esta! ¡Bajo qué circunstancia el tiempo nos lo permita hermano Kirill! ¡No importa que estemos bajo la lluvia! estamos bajo la lluvia del Espíritu Santo, hoy en esta tarde estamos contentos, estamos felices, porque hemos venido aquí un grupo de guerreros de oración, un grupo de siervos de Jehová, un grupo de lectores de la Biblia, un grupo de un encuentro con Jesús, hemos venido para decirte a ti mi amigo, que si hoy aceptas a Cristo, para ti hay vida eterna, Dios te bendiga pro brother, Dios te bendiga muchacho de Dios, este hombre que está aquí perteneció a nuestra iglesia por muchos años, yo quiero tener una oración por ti en este momento, porque tú sabes muy bien que hace mucho tiempo Dios te está buscando, recuérdame tu nombre, Francisco de Cambita San Cristóbal, lo conocí en el año 99 allá en Cambita, y él sabe muy bien el plan que Dios tiene para ti Francisco, está bien, Dios te fortalezca en esta hora, permíteme orar por ti, yo sé que tú vas de camino para tu gimnasio, para tu trabajo, pero vamos a orar, oh padre en esta hora bendice a Francisco, aquí está mi amigo de hace más de 20 años, pasando justamente por ese lugar un día como hoy, oh señor en este momento, él me vio, me conoció y dijo déjame detenerme a saludar al pastor, pero él no me está saludando a mí, él vino a tener un encuentro contigo, bajó esta lluvia señor, tú le dices a Francisco, Francisco tengo planes para ti, tú nunca, tú nunca te ha ido de mí, yo siempre he estado a tu lado, yo siempre te he cuidado, te he protegido a ti, a tu familia, y en este día te digo, que si hoy vienes a mí, otra vez yo te doy vida eterna, otra vez te doy perdón, otra vez te doy restauración, por lo tanto mi querido Francisco, que Dios te bendiga, y que este, esta oración sea el inicio de tu nuevo comienzo espiritual, aquí en este día, en tus manos señor, como a Francisco señor, ségalo para tu héroe y tu gloria, en el nombre de Jesús, amén.